El Hotel Hollywood Suites está situado en Lima, a 3,7 kilómetros del Centro Comercial Arcomar. Hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana, reproductor de DVD y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. En todas las dependencias del Hotel Hollywood Suites hay conexión Wi-Fi gratuita. La recepción está abierta a las 24 horas. El Hotel Hollywood Suites se encuentra a 6 kilómetros del Museo de la Nación y a 10 kilómetros de la Plaza de San Martín. El aeropuerto Jorge Chávez, el más cercano, está a 17 kilómetros del Hotel Hollywood Suites. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com